Bueno amigos aquí estamos iniciando esta serenata en San Miguel el Alto de este día 9.27 Está en la plaza de entoros atascada de gente, ahorita los voy a pasar allá porque está todo el mundo dentro del baile de la arrolladora el mexicano Lorenzo de Monteclaro y la quemadora, nuestra banda original y orgullosos de Atotonilco, el Alto Jalisco que ya está copándose con los grandes porque tocan muy bien y pues bueno aquí estamos en chingo, miren es que todo el desmadre de repente ponen las bandas a media plaza chicos, los que vienen de fuera, no hagan eso porque ponen la banda en medio y estorba la serenata la gente que saca la banda en medio se la cagan por eso no se hace la serenata y no se lleva a cabo pero por qué hacemos, dimos que los coliemos por eso aquí tan tanto de transmitirles lo que se formó que ahí van las chicas dando la vuelta, las señoras, las muchachas, toda la bola mis amigas acá platicando con el morro y agarraron flores y agarraron todo y pues vean que bonitas dimos lo echaste el taco de ojo con las caritas pero pues ya ven estos tirando belleza aquí a media plaza y no agarran la onda y bueno ya ahorita nos vamos a ir adentro de la plaza de toros para transmitir eso ya pero por lo pronto disfruten de esta serenata ahí vienen las niñas, las güeras guapísimas unas jovencitas, otras más grandes les vuelvo a repetir, esta tradición es para romancear las mujeres dan la vuelta, los hombres a la inventa se encuentran en medio y se platican y si se gustan miren él invita a la rosa, se la aceptó a la vuelta él ya puede pedirle la vuelta porque ya le aceptó la rosa sale de esa perrofuga funciona no confeti, no mitote, no risa estos pues son de fuera y se forman como las mujeres y ya están dando la vuelta adiós cariño adiós pendejo se formen como la vieja pero bueno otro más miren lo viene con su toca la mano y es bien importante porque se vayan informando de que se trata de que pasean corre, corre, corre el por ejemplo pues ya lleva su relación con su novia ya van agarraditos de la mano y están a gusto los chavos pues bueno aquí estoy grabando mi hijo con permiso vale voy digo que llegan y te paran bien a gusto enfrente y me echan a perder el video y de esto vivimos chingados ustedes y nosotros ya le ganan de comer que encendió el video en Augusto está bien ay porque viste que me pongo un pichelio estorban el show pero bueno aquí estamos bueno chicos una noche miren a alguien de las que duro los que ya trae su novia pues ya se agarraron y las que no ay tan bonita mi güera ni modo que me le he grabado adiós adiós con la señora guapísima con el primer elegante, tiposa tiene todo para verse bien y con las niñas preciosas cuidado con el tacón agua agua los hoyos y bueno estas niñas miren esta se vino de Inglaterra muy guapa de donde viene mi amiga ven platíquense son unas niñas pero bueno las tienen ganando de serenata ya sé que muchos dicen que me mueva para ver diferente pero esto es la serenata chicos yo no me puedo mover yo tengo que estar aquí parado para que se vean las chicas aquí dando la vuelta si me voy yo dando la vuelta con ellas pues ya no se ve ¿verdad? pero la gente me pide camino para que se vea pues no se va a ver nada aquí hay luz aquí hay todo una que otra vez de helada que viene a la inversa anima amiga ha llegado a la región de los altos y pues bueno ya ven el chavo pues acá cuidándola yo creo que es el hermanito viene con la fusca de fuera porque dice no, que no vean a mi hermana hay para todos para los inflectuales las parejas también se vienen a dar la vuelta los casados se les nota sin modo el cuerpo los delata y pues vean a pesar de que está la plaza repleta de gente que va a salir todo el mundo hasta las 2 de la mañana de ver la rayadora o que hubo mucha gente que sí se vino a dar la vuelta por acá a desentrar y pues bueno vean los chavos rucos que aparecen por ahí que vienen a triunfar aquí tengo uno parado a un lado pero no se los voy a grabar a un lado y y Ahí viene el cabrito, el cabrero, de los primeros. La de Galizia es la mía. 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 Pues bueno, con esta hermosa mujer que acaba de pasar, nos despedimos desde San Miguel el Alto. Esto es La Fiesta 2018. Adiós.